Crane Onion presenta Hola Gamers, bienvenidos a mi canal, soy Crane Onion y hoy arrancamos con un temazo a la altura del material que os traigo Fatal Fury 1 para Sega Genesis Un port hecho de cero por el usuario Masterling Quake y su equipo que supera con creces al oficial publicado por Takara allá por 1993 Juego con el que por cierto, solía pasar las tardes después de clase viciando con un amigo A nivel de contenido, su novedad más destacable es la posibilidad de jugar al modo arcade con cualquiera de los 11 personajes, lo que incluye a Huawei, Billy Kane y al temible Giz Howard Y si os parece poco, tenemos dos personajes extras desbloqueables con un sencillo código que introducimos en la pantalla de título Y ahora pasamos al apartado audiovisual donde quizás encontraremos más claroscuros, que ojo, lo que el juego hace lo hace de vicio, tenemos 13 personajes de buen tamaño con sus correspondientes animaciones, moviéndose con una suavidad y rapidez que ya la quisiera la versión arcade, por otro lado, se han recortado todas las animaciones del fondo e inexplicablemente algunos de los temas musicales Y por último, hablemos de lo que realmente importa, la jugabilidad Y este es el apartado más interesante, ya que elimina de un plumazo la mecánica de movernos entre dos planos, y añade nuevas como Fintar o Correr, que hace las peleas extremamente fluidas y satisfactorias. Los comandos de los ataques especiales se han actualizado basándose en iteraciones modernas de la saga, y los personajes han sido cuidadosamente rebalanceados para hacerlos más competitivos. En la otra cara de la moneda, la CPU es ridículamente fácil en cualquiera de los modos de dificultad y han desaparecido las mecánicas exclusivas de los personajes, como la transformación de Toon Fu Ru. Resumiendo, estamos ante un trabajo notable con cambios interesantes en la jugabilidad que revitalizan el sistema de combate. Si tengo que recomendarlo, la respuesta es sí, obviamente. Aunque me atrevería a decir que donde este juego lo da todo, es en los piques a dos jugadores, así que ya podéis desempolvar vuestros mandos y llamar a un amigo para disfrutar como marranos. Y hasta aquí la reseña de hoy. Os dejo link al juego en los comentarios, y os invito a apoyar a un servidor y a su contenido del mejor modo que podáis. ¡Hasta la próxima, GAYBETS!